La Ripper Crew estaba compuesta por cuatro miembros, Robin Gecht de 29 años en el momento del arresto, Edward Spritzer de 24, Andrew Cockerallis de 21 y Thomas Cockerallis de 24. La Ripper Crew, también conocidos con el nombre de Chicago Reapers, los destripadores de Chicago, están en ese espacio oscuro que es difícil de descifrar. ¿Qué y quiénes son los Chicago Reapers? Un grupo de satanistas que, sin embargo, no cumplen los requisitos para ser definidos como una secta. Muchos los han definido como una organización criminal, otros muchos como una banda de asesinos a la deriva e incluso algunos han visto en ellos una secta real. Robin Gecht es el fundador del grupo, una personalidad obviamente compleja, una psicología perturbada, malsana, pura perversión. Por una extraña coincidencia, Gecht trabajaba para John Wayne Gacy, el llamado payaso asesino, un asesino en serie estadounidense que es el protagonista de la matanza de 33 personas confirmadas. Gacy era una persona insospechada. Entre sus muchas actividades como persona común, era el jefe de una empresa de construcción. Gecht y Gacy trabajaron juntos. Una coincidencia que es absolutamente surrealista. Lo que une definitivamente a los miembros de la Ripper Crew es el satanismo. Distorsionado, violento, casero, reinterpretado, ácido… Un grupo lleno de misterio y transgresión en el que tienen cabida libros temáticos como la clásica Biblia satánica y la Iglesia de Satanás, de Anton Lavi, como preludio de las actividades asesinas de la banda. Pero, ¿quiénes son las víctimas de la tripulación destripadora? La primera fue Linda Sutton, de 28 años. Mientras caminaba por Wrigley Field, Linda fue secuestrada el 23 de mayo de 1981 en una zona turística densamente transitada. Su cuerpo sería encontrado 10 días después en un campo vacío en Villa Park. El 1 de junio de 1981, los detectives recibieron una llamada sobre un mal olor procedente de un lote detrás del Rip Van Winkle Motel. Los detectives llegaron esperando encontrar un ciervo muerto, pero en su lugar encontraron el cuerpo en descomposición de Linda Sutton. El hotel, que ha tenido muchos nombres a lo largo de los años, incluidos Beer Rabbit Hotel y Moonlight Hotel, era conocido como un motel rápido para las drogas y el sexo. El cuerpo se redujo principalmente a huesos con pequeñas cantidades de carne adherida. Parecía que había sido devorado por la fauna y los gusanos. Pero incluso en su estado destruido, los oficiales sabían que estaban viendo un asesinato. Un par de esposas todavía estaban atadas a las muñecas. Se encontró una mordaza todavía metida en la boca de la víctima. Llevaba un suéter, pero las bragas le bajaban por las piernas. Dentro de sus calcetines se encontró una pequeña cantidad de dinero en efectivo, descartando que hubiera sido blanco de un robo. Por el estado del cuerpo, los detectives pensaron que lo más probable es que la ubicación no fuera la escena del crimen, sino un vertedero. Tampoco creían que su cuerpo hubiera permanecido allí durante el tiempo necesario para la descomposición. Tomaron muestras del terreno para determinar si sus fluidos corporales se habían filtrado en el suelo, lo que ayudaría a probar cuando la dejaron allí. El forense Pete Sickman realizó una autopsia. No pudo obtener huellas dactilares del cuerpo y tuvo que buscar registros dentales para identificar a la víctima. Le tomó dos semanas, pero finalmente descubrió quién era su Jane Doe. El otro hecho interesante que descubrió el forense fue que Linda Sutton solo llevaba muerta tres días. Descubrió que la razón de la descomposición acelerada era porque le habían quitado ambos senos, dejando grandes heridas abiertas. Los hechos más inquietantes que encontró Sickman fueron que Linda había sido violada en grupo, sodomizada, y le habían cortado el seno izquierdo, todo mientras estaba viva. Sus asesinos la habían violado, le amputaron el pecho, la mantuvieron esposada, la apuñalaron en numerosas ocasiones y mutilaron su cuerpo en varias áreas durante la semana que la retuvieron. La segunda víctima, Cynthia Smith, apenas sobrevivió a su ataque. Una camarera de cócteles que fue secuestrada el 12 de febrero de 1982 luego de que su automóvil se quedara sin gasolina. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando encontraron su automóvil abandonado junto a la carretera. Una inspección del vehículo mostró que el indicador de gasolina estaba vacío. Su bolso estaba en el asiento del pasajero y las llaves todavía estaban en el encendido. Su cuerpo sería encontrado desnudo, mutilado, torturado, violado y dejado junto a la carretera. Unos días después de encontrar el cuerpo de la camarera, la policía encontró el de la tercera víctima, una mujer hispana. Su pecho había sido mordido salvajemente y alguien se había masturbado sobre su cuerpo. Un psíquico le diría a la policía que el crimen fue cometido por un amante de los animales, que vivía por la zona y que tenía familia. La cuarta víctima fue Lorraine Borowski, de 21 años. El 15 de mayo de 1982 se vio a Lorry saliendo de su apartamento de Elmhurst Gardens en Southfellows Court, en el vecindario de Elmhurst, a las 8 de la mañana. Desde allí, Lorry caminó hasta la oficina de Remax, en la que trabajaba en St. Charles Road. Cuando el jefe de Lorry, Donald Stip, llegó al trabajo a las 8 y media de la mañana e encontró la puerta cerrada. Mientras entraba, notó algunos artículos en la acera frente al edificio. Había un par de zapatos de mujer, un llavero con llaves y cosméticos. Pensando que una mujer había perdido su bolso, los recogió, los llevó adentro y llamó a la policía. Mientras esperaba que llegara la policía, miró los artículos más de cerca y notó que el llavero tenía una llave con el nombre de su empresa. Vi todas las cosas en el suelo y no pensé en nada. Donald Stip le dijo al detectivo Raymond Bradford cuando llegó. Entonces vi el llavero Remax, probé la llave y encajaba en nuestra cerradura. Suponiendo que los artículos pertenecían a Lorry, Donald y el detective salieron y la buscaron en el área. El detective también habló con los vecinos y obtuvo una descripción de lo que vestía esa mañana. Pantalones de color khaki con una blusa blanca con volantes. Llevaba un bolso beige con asas de madera. Su jefe describió las joyas que solía usar. Cuatro anillos de oro y una cadena en el tobillo. Se emitió una orden de búsqueda para Lorry. Se consideró que la mujer de un metro y cincuenta y ocho centímetros de altura y cincuenta y ocho kilos de peso estaba en peligro. Parecía que la habían secuestrado frente a su lugar de trabajo mientras probablemente se preparaba para abrir la puerta. El cuerpo de Lorry no sería encontrado hasta cuatro meses más tarde, el 10 de octubre de 1982. Unos cazadores que caminaban por el cementerio de Clarendon Hills, cerca de Westmont, hicieron el descubrimiento. Su cuerpo había sido arrojado a la espesura del bosque con su ropa esparcida en las proximidades. Su familia había buscado en esa área exacta poco antes de que los cazadores la encontraran. Habían hablado con un psíquico que había visto el cuerpo de Lorry en un cementerio. Se supone que los asesinos no solo mantuvieron viva a Lorry durante bastante tiempo después de secuestrarla, sino que mantuvieron su cadáver durante algún tiempo antes de arrojarlo al cementerio. Una autopsia revelaría que Lorry había sido violada repetidamente. Un alambre había sido envuelto alrededor de su pecho firmemente hasta que se lo cortó. La habían golpeado salvajemente y parecía que le había insertado algo en la herida de su pecho amputado. Finalmente, Lorry fue asesinada con un hacha. La quinta víctima se llamaba Shui Mack y tenía 30 años. Shui solo llevaba viviendo en los Estados Unidos alrededor de tres años y se había mudado de Hong Kong para trabajar en el restaurante de su familia Lin Lin's en Streamwood. La noche del 29 de mayo de 1982 salió del restaurante familiar después del trabajo en compañía de su hermano Kent. Estaban en el coche y discutían sobre el hecho de que Kent había tomado una mesa del restaurante que planeaba usar para subirse a ella y pintar el garaje de su casa. Mientras estaban en la carretera, en mitad de la discusión, Kent se detuvo y le dijo a su hermana que saliera del auto, diciéndole que la llevaran a casa sus padres que vendrían pronto de camino. Kent se alejó, dejando a Shui en Barrington entre Irving Park Road y Hanover Park. Lin, su hermana, conducía el otro automóvil a casa esa noche y pasó junto a Shui sin percatarse de que estaba parada en un lateral de la carretera. No fue hasta que ambos coches llegaron a casa que se dieron cuenta de que ninguno había ayudado a Shui. Salieron de inmediato a buscarla, pero ya no pudieron encontrarla. La familia llamó a la policía tan pronto como no pudieron localizarla. Estaban preocupados porque Shui no tenía dinero ni identificación y aún hablaba un inglés limitado. La policía registró el área pero no pudo localizar a la joven. Se emitió una orden de búsqueda para Shui diciendo que fue vista por última vez con un suéter rojo, pantalones negros y sandalias. El último día de septiembre de 1982, la policía recibió una llamada que comunicó el hallazgo del cuerpo de una mujer en un campo al este de Barrington Road, en la ciudad de South Barrington. Estaba a solo un kilómetro y medio de donde salió del auto de su hermano esa fatídica noche. Su cuerpo fue encontrado con el suéter rojo y pantalones negros que había estado usando. La autopsia mostraría que murió por una fractura en el cráneo. Lynn solo pudo identificar a su hermana por la ropa que llevaba. La sexta víctima fue Angel York. El 13 de junio de 1982, Angel, que era prostituta, se subió a una camioneta a petición de alguien que se hizo llamar John, pero ese tal John se convirtió en varios hombres que la retuvieron en la camioneta y la esposaron al interior de la misma. Uno de los individuos le entregó un cuchillo y le dijo que se cortara el pecho. Angel dijo que después de que ella lo hizo, el hombre entró a un frenesí, retiró su cuchillo y le cortó más el pecho. Entonces el hombre se masturbó en la herida. Cuando terminó, la cerró con cinta adhesiva y dejó a Angel tirada en la calle. La joven llamó a la policía para denunciar el incidente. Angel describió a sus atacantes, pero la policía no pudo localizarlos. Desafortunadamente, no había obtenido mucha información sobre la camioneta o los nombres de los hombres. La séptima víctima fue Sandra Delaware. El 28 de agosto de 1982, la policía de Chicago encontró su cuerpo en el brazo norte del río Chicago. La habían arrojado bajo el puente de Fullerton Avenue. A Sandra la habían apuñalado, estrangulado y le habían amputado el seno izquierdo. Tenía las muñecas atadas detrás de la espalda con cordones de zapatos. Anudado al alrededor de su cuello había un sostén. La autopsia mostraría que su cuerpo había sido encontrado solo seis horas después de la muerte. La octava víctima sería Rose Beck Davis, de 30 años. Rose, una ejecutiva de marketing de Broadview, sería encontrada el 8 de septiembre de 1982, muerta en un callejón. La habían arrojado debajo de una escalera de un edificio de apartamentos de tres pisos en North Lake Shore, en el vecindario de Gold Coast. Fue hallada acostada sobre su espalda. Su suéter, encontrado cerca, parecía haber sido arrancado del cuerpo de Rose. También cerca estaban sus pantalones de pana azul. Los primeros investigadores en la escena notaron las similitudes con las heridas de la víctima anterior. Una autopsia mostró que Rose había sido apuñalada repetidamente, violada y estrangulada con un calcetín negro. Su rostro estaba tan golpeado que era difícil reconocerla. Su estómago mostraba numerosos cortes y pinchazos pequeños. Su pecho había sido cortado y mutilado como las otras víctimas y un gran charco de sangre se había acumulado en su cavidad anal. Numerosos golpes de hacha en la cara y la cabeza fueron los que finalmente acabaron con su vida. El analista de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, Robert Ressler, intervino en los ataques en Chicago. Dijo que el atacante no estaba seguro de su sexualidad y que probablemente era bisexual. Describió al hombre como afeminado. Esta última parte resultaría increíblemente incorrecta ya que ninguno de los miembros de la Reaper Crew sería considerado afeminado. La novena víctima fue Carol Pappas, de 42 años. Carol era la esposa del jugador de béisbol de los Chicago Cubs, Mitt Pappas. Durante mucho tiempo se ha especulado que esta víctima pertenecía a la Reaper Crew, pero nunca ha habido ninguna prueba. Desapareció el 11 de septiembre de 1982 después de ir de compras cerca de Wheaton, Illinois. Su cuerpo no sería encontrado hasta pasados cinco años. Eventualmente se dictaminó que fue un accidente, pero con base en una autopsia fue difícil determinar la causa de la muerte. La décima víctima fue Beverly Washington, de 20 años. El 6 de octubre de 1982, Beverly fue encontrada junto a las vías del tren en el Humboldt Park de Chicago. Pero a diferencia de las otras víctimas de la Reaper Crew, ésta estaba viva. La tripulación, pensando que estaba muerta, había abandonado su cuerpo. Alguien se había cruzado con Beverly y había pedido ayuda. Fue encontrada con múltiples heridas, incluido una amputación de su seno izquierdo, un seno derecho severamente cortado y numerosas puñaladas infligidas en su cuerpo. Beverly le contó su terrible experiencia a la policía. Una camioneta Dodge roja con vidrios polarizados se había acercado a ella y le preguntó cuánto por una cita. Cuando el conductor le ofreció más de lo que pedía, se puso nerviosa, pero de todos modos se subió a la camioneta. Ella le contó a la policía todos los detalles que podía recordar, incluidas las plumas que colgaban del espejo retrovisor con un clip para cucarachas. El conductor era un hombre blanco, delgado, de unos 25 años. Durante su ataque llevaba una camisa de franela y botas de punta cuadrada. Dijo que tenía el pelo castaño grasiento y bigote. Los investigadores aún no lo sabían, pero ella les estaba describiendo a Robin Gecht. Después de estar en la camioneta, Gecht sacó un arma y le dijo que se subiera a la parte trasera del vehículo. Había un divisor de madera contrachapada que separaba la cabina de la parte trasera de la camioneta. Tuvo que atravesar una puerta de contrachapado con bisagras para entrar. A lo largo de las paredes de la camioneta había estantes de madera con herramientas y cableado eléctrico. Gecht le ordenó que se quitara la ropa y ella obedeció. A continuación la esposó y luego la obligó a practicarle sexo oral. Ella les dijo a los investigadores cómo el piso y el techo de la camioneta estaban cubiertos por alfombra. Luego me violó y me metió unas pastillas en la boca y me hizo tomarlas como un refresco. Cuando empezó a desmayarse vio que tenía un cordón en las manos. Ella pensó que la iba a matar. Me desmayé y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital. La undécima víctima sería un hombre, Rafael Torado. El 6 de octubre de 1982, pocas horas después de que la policía encontrara el cuerpo de Washington, la Ripper Crew se detuvo junto a una cabina telefónica con su camioneta. Abrieron fuego contra Rafael Torado y un hombre anónimo que la acompañaba. Ambos fueron tiroteados. Rafael fue el objetivo previsto y el único que murió. La crew había comenzado a aceptar contratos de asesinato por encargo para ganar algo de dinero y hacer lo que ya disfrutaban, matar. El grupo se reunía regularmente en casa de Gecht después de que su esposa se fuera a trabajar tarde en la noche y mientras sus hijos estaban en la cama. Habían creado una completa capilla satánica en su ático que contaba con un altar cubierto con tela roja. La única iluminación provenía de velas que parpadeaban a través de las paredes adornadas con seis cruces rojas y negras. La mayoría de las víctimas de la Ripper Crew morirían en ese ático. Mientras los hombres torturaban a las mujeres con cuchillos y les quitaban el pecho con cuerdas de piano, Gecht recitaba la Biblia satánica. Casi todas las amputaciones de senos ocurrieron mientras las víctimas aún estaban vivas. Los miembros de la crew siempre comían el pecho en el ático como parte de su sacramento ritual, incluso si hubieran matado a la víctima en otro lugar. Gecht continuaría leyendo pasajes mientras cada hombre tomaba su turno para masturbarse en el pecho cortado. Una vez que todos hubieran tomado su turno, Gecht lo cortaría en pedazos y cada uno consumiría la carne. La Ripper Crew creía que su líder, Gecht, tenía poderes sobrenaturales. El consenso fue que usó sus poderes para controlar a sus seguidores tanto mental como físicamente. Así como se habían sentido atraídos por él, creían que Gecht usaba sus poderes para atraer a otros también. Más tarde dirían que se sentían como si los hubieran puesto en trance y que no había forma de escapar de él y de sus poderes. Este poder es la forma en que la tripulación dijo que podría convencerlos de que hicieran su voluntad asesinando y cometiendo canibalismo. Después de ser capturado por la policía, la crew recurriría a una excusa similar que la mayoría de los seguidores dan por sus crímenes. Tenían miedo de que su líder los matara si no hacían lo que él quería. Thomas Kokoralis habló de estar bajo la voluntad de Gecht. Como tantos otros adoradores satánicos, Gecht parecía estar siempre tratando de escuchar los mensajes ocultos en la música. Escuchaba música heavy metal repetidamente, tratando de captar el secreto codificado que necesitaba aprender. Si bien Gecht parecía más sádico que algunos líderes, logró sus seguidores de la misma manera que todos los demás. Encontró un grupo de hombres que deseaban formar parte de algo más grande que ellos. Querían sentirse importantes. Se podría decir lo mismo de la familia Manson, de las personas que hicieron la vista gorda ante el abuso sexual que tuvo lugar en Penn State University e incluso la iglesia católica y sus devotos seguidores. Todos estaban dispuestos a perdonar hasta los pecados más imperdonables, a sentirse como si pertenecieran algo más grandes que ellos mismos. Y también, al igual que los seguidores de Manson, la crew se negó a testificar en contra de Gecht en la corte, porque incluso capturado seguía atrayéndolos con su poder de persuasión. El detective Warren Wilcox iría a Cicero Avenue, hablaría con prostitutas y repartiría volantes con los detalles de la furgoneta de la Ripper Crew. La policía de Chicago finalmente ubicó la camioneta entre dos esquinas del 2900 de North Central Avenue. Sentado detrás del volante, había un hombre pelirrojo fornido que no se ajustaba a la descripción dada por Beverly Washington. Los oficiales se acercaron a la camioneta y miraron el interior. Era tal y como lo había descrito Beverly. El conductor terminó siendo Edward Spritzer. Cuando se le preguntó, dijo que la camioneta pertenecía a su jefe, Robin Gecht. Cuando se le preguntó a dónde se dirigía, Spritzer dijo que se encontraría con su jefe en un apartamento que estaban remodelando. Siguieron la camioneta hasta allí. Spritzer le pidió a su jefe que saliera y le dijo que algunos policías querían hablar con él. Lo primero que notaron los oficiales fue que Robin Gecht se ajustaba a la descripción de la víctima. Gecht incluso llevaba el mismo tipo de camisa y botas que Beverly había descrito. Pero lo más alarmante era lo tranquilo que parecía. O se trataba de una confusión total o estaban cara a cara con un psicópata. Los oficiales le dijeron a Robin Gecht que les habían dado la descripción de su camioneta sobre un posible crimen. Le informaron que tenía que ir al cuartel general del área 5 entre Grand y Central Avenue para ser interrogado. Gecht estuvo de acuerdo. Mientras esto sucedía, los técnicos registraron la camioneta y encontraron una pastilla. El laboratorio probaría que se trataba de una tableta sedante y similar a la que había dicho la víctima que se vio obligada a tragar. Los detectives descubrieron que dos años antes de que comenzaran los asesinatos, Gecht había sido arrestado y acusado de contribuir a la delincuencia sexual de una niña de 14 años. En el momento de su arresto, Gecht vivía en Hanover Park. Casi al mismo tiempo, la víctima número 6, Shui Mak, había desaparecido en ese área. Cuando investigaron un poco más, descubrieron que había abusado sexualmente de su propia hermana cuando era adolescente. Su familia lo envió a vivir con su abuela por un tiempo después de eso. En un principio, y tras ser llevado a la comisaría, Gecht se portó bien y accedió a hablar con la policía. En ese momento solo le hicieron preguntas sobre su camioneta. Pero cuando regresaron unas semanas más tarde para un seguimiento, Gecht llamó a su abogado. La policía interrogó a Spritzer durante horas antes de que se derrumbara y comenzara a confesar en una declaración de 78 páginas. Era evidente para el oficial presente que Spritzer le tenía mucho miedo a Robin Gecht. El primer crimen del que Spritzer dijo no tener nada que ver fue cuando Gecht disparó a los dos hombres en el teléfono público en una ejecución estilo drive-by-shoot. Spritzer admitió ser el conductor de la camioneta en ese momento. Luego confesó en el momento en que conducía la camioneta y Gecht le dijo que redujera la velocidad cuando se acercaron a una prostituta. Después de subir a la camioneta, Gecht tuvo relaciones sexuales con ella. Aparcaron en un cañejón donde Gecht y la prostituta salieron de la furgoneta. Procedió a cortar el pecho de la mujer y llevarlo a la camioneta. Lo puso en el suelo de la misma. Mientras acechaba, Spritzer dijo que a veces, cuando Gecht cortaba el pecho de una mujer, se emocionaba mucho y comenzaba a tener sexo con él de inmediato, en lugar de esperar para volver al apartamento donde habían instalado su templo. En un extracto de la confesión de Spritzer decía lo siguiente. Una mujer negra fue detenida, vedada y amordazada. Robin le disparó a quemarropa en la cabeza. Le puso cadenas alrededor del cuello y las piernas. Le ató dos bolas de boliche y la arrojó al agua. Entiendo que su cuerpo no fue encontrado. También habló de la vez que Gecht había matado a una mujer a golpes con un martillo y vomitó al verlo. Spritzer dijo que le tomó un tiempo antes de que pudiera cortar un seno él mismo, a instancias de su líder. Confesó que no estaba seguro de si la mujer estaba muerta cuando le quitó los dos senos y dijo que tampoco trató de averiguarlo. Después de que se los quitó, Gecht lo obligó a tener relaciones sexuales con las heridas abiertas. Les dijo a los investigadores que, mientras ocurrían los asesinatos, Robin Gecht estaba en un estado de absoluta sed de sangre. Describió cómo le cortó el pecho a una mujer en un callejón mientras aún estaba viva. Luego, después de cortarle el seno, Gecht comenzó a tener relaciones sexuales con la herida. La mujer estaba gritando y la sangre brotaba de la herida pero no parecía afectar a Gecht. Después de que terminó, tomó un hacha y golpeó a la mujer hasta matarla. En total, Spritzer había confesado ser parte de siete asesinatos diferentes. Mientras Spritzer estaba confesando, Robin Gecht se sentó en otra sala de interrogatorios con su abogado, todavía tan tranquilo y sereno como el primer día. Usando la información de la confesión de Spritzer, los investigadores sacaron fotografías de las siete víctimas y las colocaron sobre la mesa frente a Gecht. Negó conocer alguna de ellas. En un intento de ponerlo nervioso, la policía llevó a Gecht por el pasillo y le mostró a Spritzer confesando. Los oficiales que estaban con él dijeron que Gecht no parecía alterado. Pero dentro de la habitación en la que se encontraba Spritzer, el estado de ánimo cambió drásticamente. Tan pronto como Spritzer vio a Gecht, se puso pálido como un fantasma y de repente cambió su historia. Dijo que Gecht nunca había matado a nadie. Empezó a hablar muy rápido e intentó retractarse de su confesión. Cuando la policía lo presionó, Spritzer dijo que el hermano de su novia, Andrew Cockerallis, mató a todas esas mujeres. Cuando los detectives interrogaron a Gecht sobre Andrew Cockerallis, dijo que Andrew trabajaba para él y le dio a la policía su dirección, pero negó a saber nada de lo que Spritzer había estado diciendo sobre asesinatos. Desafortunadamente, no había suficiente para retener a Robin Gecht, por lo que tuvieron que dejarlo ir. Los investigadores tomaron una serie de fotos que incluían una foto de Gecht para mostrárselas a Beverly Washington en el hospital. Semanas después todavía se estaba recuperando de sus heridas. Escogió la foto de Gecht como la del hombre que la había atacado. Con Robin Gecht sin hablar, los detectives decidieron entrevistar a personas de su vida que no creían que estuvieran involucradas en los crímenes. Al parecer, en su juventud, Gecht les había pedido a las chicas con las que salía que le permitieran clavarles alfileres en el pecho mientras tenían relaciones sexuales. Cuando hablaron con su esposa, admitió que Gecht había ido más lejos con ella, llegando a cortarle el pecho. Dijo que su esposo había hecho esto en contra de su voluntad, pero nunca lo había denunciado. Los detectives hablaron con personas que conocían a Gecht del vecindario, y parecía que no solo su tripulación le temía, sino la mayoría de las personas que tenían algún contacto con él. Algunos le dijeron a la policía que Gecht tenía algún tipo de poder sobre ellos, que podía atraerlos y obligarlos a hacer su voluntad. Un individuo asustado le dijo al oficial que nunca mirara a Gecht a los ojos o lo atraparía también. Hablaron de actos despreciables que Gecht les había obligado a hacer con él, cosas en las que no querían participar, pero que no podían decirle que no. Sabiendo que tenían a los hombres adecuados, los investigadores continuaron investigando los antecedentes de la Ripper Crew durante el periodo de tiempo de los asesinatos, con la esperanza de conectarlos con alguno de los crímenes. En 1981, Gecht había alquilado una habitación en el Rip and Winkle Motel durante varios meses. Edward Spritzer y los hermanos Andrew y Thomas Cockoralis alquilaron tres habitaciones contiguas. Pudieron averiguarlo porque a los hermanos Cockoralis se les reenvió el correo desde esta dirección cuando el grupo se mudó, dejando un rastro en el servicio postal de Estados Unidos. Al hablar con el gerente del motel, se enteraron de que recordaba bien a los hombres. Dijo que tenían fiestas ruidosas y que creía que estaban involucrados en algún grupo raro, diciendo que eran una especie de sectarios. Los hombres solían llevar a numerosas mujeres a sus habitaciones. Cuando los investigadores hablaron por primera vez con Thomas Cockoralis, dio declaraciones contradictorias y no pudo quedarse con una única historia. Cuando lo llevaron a la comisaría, le hicieron una prueba de polígrafo que falló. Desarmado con las otras confesiones y los resultados fallidos del polígrafo, a Thomas Cockoralis no le costó mucho confesar. Les dijo a los detectives que él y los otros hombres llevaron a las mujeres a la casa de Gect, donde tenían una capilla satánica en el ático. Allí las violaron y torturaron. A menudo usaban cuchillos y picahielos para mutilar el cuerpo de las mujeres. Dijo que generalmente se les quitaba el pecho con un garrote de alambre. Después de quitárselo, se masturbaban en él y luego cada uno comía una parte como sacramento. Cockoralis dijo que comer carne era como tomar la comunión. Gect guardaba los pechos en una caja. Cockoralis una vez contó 15 adentro. Durante su confesión grabada, Thomas Cockoralis admitió estar presente durante tres asesinatos, incluida la víctima número 5, Lorraine Borowski. El detective de la policía de Elmhurst, John Miller, que se sentó con Cockoralis durante su confesión, dijo lo siguiente. He investigado muchos casos de homicidio y nunca había oído hablar de algo tan horrendo en mi vida. Habló de violar a las mujeres, apuñalarlas, tener relaciones sexuales con las heridas de cuchillo, cortarles los senos para dejar lo que él llamó la marca de Robin. Cabe señalar que ni Edward Spritzer ni Andrew Cockoralis nombraron a Thomas Cockoralis en sus confesiones. La Ripper Crew se consideró en un principio como un grupo de asesinos en serie, lo cual era extremadamente raro, pero luego se descubrió que el líder de la Ripper Crew, Robin Gect, trabajó para el asesino en serie John Wayne Gacy y esto hizo que todo fuera mucho más siniestro aún. Eran finales de los años 70 y Gacy tenía la empresa PDM Contractors y Gect era uno de sus empleados. Gacy será recordado como el asesino en serie que asesinó a jóvenes, los enterró debajo de su casa y se disfrazó de payaso. Después de ser arrestado y condenado, Gacy habló sobre tener una pareja, alguien que trabajó con él en algunos de los asesinatos, pero nunca nombró a su supuesto socio. Un joven que trabajaba para Gacy y apareció muerto inicialmente fue vinculado a los crímenes de Gacy, pero luego la policía determinó que éste se encontraba fuera de la ciudad en ese momento. Gacy dijo que su cómplice había cometido el asesinato sin su consentimiento. ¿Este socio podría haber sido Robin Gect? Es difícil decirlo ya que Gect niega haber cometido irregularidades y John Wayne Gacy fue ejecutado en 1994. La policía ejecutó una orden de registro en las casas de los miembros de la tripulación. Dentro del ático de Gect encontraron la capilla satánica. También recuperaron un rifle que coincidiría con el arma utilizada para disparar a Rafael Torado. En un intento por evitar ir a juicio, Gect declaró que estaba loco. Fue evaluado por numerosos profesionales de la salud mental y se determinó que era competente para ser juzgado, pero su primer juicio terminó en un juicio nulo. El 20 de septiembre de 1983, la fiscalía expuso su caso contra Robin Gect como líder de la Ripper Crew. Presentaron al tribunal la evidencia recuperada que se encontró en la capilla satánica del acusado, incluyendo el rifle utilizado en el asesinato de Rafael Torado y la caja de trofeos que contenía senos femeninos. La fiscalía dijo al jurado que las mujeres fueron secuestradas, retenidas, torturadas con agujas, cuchillos y picayelos, violadas en grupo y cortados sus senos para que los hombres los usaran durante su ritual satánico. Acto seguido, las mujeres serían brutalmente asesinadas. La fiscalía llamó a numerosas mujeres testigos que subieron al estrado y declararon que Gect les había infligido heridas en el pecho y les había pedido poder cortarles los pezones. Ninguno de los otros hombres, Edward Spritzer o Thomas y Andrew Coquerales, se opondrían a su líder satánico y todos se retractaron alguna vez de decir que Gect tenía algo que ver con los asesinatos. Mientras se desarrollaba el juicio y en un movimiento poco común, Robin Gect subió al estrado en su defensa. Hasta ese momento, Gect había negado ser parte de alguno de los ataques o asesinatos. Sentado en el estrado, confesó que había estado involucrado en el ataque a la víctima número 11, Beverly Washington, pero insistió en que nunca había matado a nadie ni había estado involucrado en ninguno de los asesinatos o violaciones. Su defensa le dijo al jurado que ni siquiera había conocido a los otros hombres durante el tiempo en que ocurrieron la mayoría de los asesinatos. Dado que los otros miembros se negaron a testificar contra Gect y la policía no tenía pruebas directas contra él, solo fue acusado de violación, agresión e intento de asesinato de Beverly Washington. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 120 años de prisión. Robin Gect será elegible para la libertad condicional por primera vez a lo largo del año 2042. El jurado del condado de DuPage condenó a Thomas Kokoralis por la violación y asesinato de Lorraine Borowski. Fue condenado a cadena perpetua después de que el juez anulara la pena de muerte de la acusación. Durante su juicio, Kokoralis decidió no testificar, pero finalmente habló y negó cualquier participación en los delitos que se le imputaron durante la sentencia. En 1986, la Corte de Apelaciones del Estado revocó el veredicto de culpabilidad citando errores legales en el juicio original. A Thomas Kokoralis se le concedió un nuevo juicio. Un año después, Kokoralis se declaró culpable del asesinato de Lorraine Borowski y recibió una sentencia de 70 años. En 2017, Thomas Kokoralis solicitó la libertad condicional y las autoridades intentaron que se le interpusiera como una persona sexualmente violenta. Esto lo obligaría a permanecer tras las rejas. Para que se cumpliera este estatuto, debían demostrar que era sustancialmente probable que Kokoralis cometiera más actos de violencia sexual. Hicieron referencia a que Thomas Kokoralis había admitido violaciones y asesinatos más tortuosos desde que estaba en prisión. En una entrevista grabada en 1982, Kokoralis detalló lo que le había sucedido a la víctima número 6, Shu y Mac, incluidas las partes en las que intervino en su violación. A lo largo de los años, también había confesado ser parte de otras violaciones y asesinatos llevados a cabo por el Ripper Crew durante entrevistas con profesionales de la salud mental, funcionarios de prisiones y la prensa. Los psiquiatras evaluaron a Kokoralis en 2017 y determinaron que no era sexualmente violento. Thomas Kokoralis fue puesto en libertad después de cumplir solo la mitad de su condena y tan solo tuvo que registrarse como delincuente sexual mientras viva en Illinois. El detective Warren Wilkos habló sobre la liberación de Kokoralis y comentó que no tenía opiniones sólidas al respecto, pero dijo que algún día Geck se presentará a la libertad condicional y que sería una cosa completamente diferente. Para Wilkos, Geck hizo que Manson pareciera un Boy Scout. Andrew Kokoralis fue llevado a juicio por primera vez por la violación y asesinato de la víctima número 9, Rose Beck Davis. Kokoralis también había confesado haber secuestrado a Davis con los otros miembros de la crew, diciendo que la habían obligado a subir a la camioneta y la habían golpeado con un hacha. El jurado deliberó durante más de tres horas antes de declararlo culpable de violación y asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Fue llevado a juicio por segunda vez por la violación y asesinato de la víctima número 5, Lorraine Borowski, y la número 9, Rose Beck Davis. Kokoralis había confesado inicialmente la violación y el asesinato de Lorraine Borowski y Rose Beck Davis durante el interrogatorio policial, pero se había retractado de su confesión antes del juicio. En el juicio insistió en que nunca había violado ni asesinado a nadie, que la policía había forzado sus confesiones. El fiscal Brian Tellander repasó cada confesión con Kokoralis en el estrado. Se había confesado ante seis detectives distintos y dos fiscales. Tellander preguntó por qué Kokoralis había dado las mismas declaraciones una y otra vez a cada persona. Kokoralis dijo que la policía le había dado la información, que lo golpearon y le obligaron a repetir lo que querían que dijera. La fiscalía llamó al detective Warren Wilkos para hablar sobre la confesión que le había hecho Kokoralis. Wilkos dijo que le había mostrado una serie de fotos de mujeres a Andrew Kokoralis y este eligió la foto de Lorraine Borowski y dijo, esa es la niña que Eddie Spritzer y yo matamos en el cementerio. El jurado tardó tres horas en decidir si creían que ocho personas distintas habían obligado a Kokoralis a mentir. Finalmente, determinaron que era culpable. Durante la sentencia, Kokoralis se apegó a su declaración de no culpabilidad, alegando que no tuvo nada que ver con el ataque. Nuevamente nadie le creyó y Andrew Kokoralis fue condenado a muerte. Apeló varias veces y perdió todos los intentos. Luego volvió a cambiar su historia, afirmando que violó y mató a esas mujeres, pero que había estado sufriendo una crisis esquizofrénica en ese momento y no sabía lo que estaba haciendo. Kokoralis, con un nuevo reclamo y abogados, también culpó a su antiguo equipo de defensa. Dijo que, dado que su equipo de defensa original le declaró inocente por demencia, le habían hecho una injusticia y merecía un nuevo juicio. La fiscalía y el juez también deberían haber ordenado una evaluación, por lo que también se equivocaron. Mientras estaba en prisión, Kokoralis fue evaluado por un psiquiatra, el cual determinó que era vulnerable a una fuerte influencia y sufría de un comportamiento anormal, por lo que no era responsable de lo que había hecho. El tribunal no pensó que el comportamiento anormal cumpliera con los requisitos para un hallazgo de locura y Andrew Kokoralis fue ejecutado mediante inyección letal el 16 de marzo de 1999. Sería el último preso ejecutado antes de que el gobernador Pat Quinn firmara la ley para abolir la pena de muerte el 9 de marzo de 2011. El 2 de abril de 1984, Spitzer se declaró culpable de los asesinatos de la víctima número 6, Shui Mack, la víctima número 8, Sandra Delaware, la número 9, Rose Beck Davis y la número 12, Rafael Torado, junto con numerosos cargos de violación y agresión sexual desviada. Edward Spitzer recibió una sentencia de cadena perpetua por cada uno de los cuatro cargos de asesinato. El 25 de febrero de 1986, Spitzer fue a juicio por el asesinato de la víctima número 1, Linda Sutton. Optó por un juicio en la banca frente al juez Edward Cowell para determinar su culpabilidad, pero este dejó que un jurado decidiera su sentencia. Durante el juicio, Spitzer admitió que él y los otros miembros de la Reaper Crew habían secuestrado a Linda Sutton mientras paseaba por Wrigley Field. Dijo que la llevaron a Marea Boscosa, cerca del motel Rip & Winkle, en el que se alojaban durante ese tiempo. Linda Sutton fue esposada, violada y le quitaron un pecho. Luego, cada uno de ellos volvió a violarla antes de dejarla morir sola. La defensora pública, Carol Anfinson, representó a Spitzer. Presentó a su cliente al juez como un joven inmaduro e impulsivo que simplemente seguía órdenes. Anfinson trató de culpar al líder Robin Gecht y retrató a su cliente como si temiera por su propia vida cuando llevó a cabo los crímenes. Los amigos que acudieron al estrado testificaron que Spitzer siempre había parecido una persona muy fácil de convencer. Agregaron que, en el pasado, Spitzer había sido víctima de matones. Otro amigo, en cambio, rechazó estas afirmaciones al testificar que Spitzer se había jactado de lo que les había hecho a las chicas, riendo mientras hablaba de las mutilaciones y de cómo él mismo había matado a algunas de ellas. El juez, Edward Cowart, lo declaró culpable de secuestro y asesinato agravados. Un jurado lo condenaría a la pena de muerte dos semanas después. Edward Spitzer agotó todos sus recursos y estuvo en el corredor de la muerte durante años. Cuando el internador Ryan dejaba el cargo en 2003, le concedió el indulto a Spitzer y convirtió su sentencia de muerte en cadena perpetua. El 16 de noviembre de 1988, la madre de Robin Gecht, Loretta, su hermana Rachel y su sobrino Nicholas lo visitaron en prisión. Su coche sufrió un accidente de camino a casa quedando atrapado entre dos camiones. Loretta y Nicholas murieron instantáneamente. Rachel permaneció en coma durante cuatro meses antes de fallecer. En marzo de 1999, el hijo de Robin Gecht, David, fue arrestado por asesinato en primer grado. David Gecht, de 18 años en ese momento, disparó y mató a Roberto Cruz en el noroeste de Chicago. Fue juzgado como adulto y recibió 45 años de prisión. Robin Gecht ha concedido numerosas entrevistas a lo largo de los años en las que sigue afirmando que es inocente y que la evidencia de ADN pronto lo exonerará. Primer error. Me están considerando un asesino en serie. No lo soy. Nunca he matado ni he participado en tales actos ni he cargado jamás con el asesinato de nadie. No solo me enfrento a las injusticias, sino también a las pesadillas que siguen. No tienes idea del dolor y el dolor que enfrento y siento todos los días que me siento aquí y pierdo la esperanza. No soy un ángel, pero nunca lastimé a nadie intencionalmente, a menos que fuera para protegerme a mí mismo o a mi familia. Nunca podría vivir matando sabiendo que soy responsable de quitar una vida. En otra entrevista, Gecht habló sobre su obsesión por los senos y cómo era un rasgo familiar heredado. Bueno, una respuesta a su pregunta sobre la obsesión por los senos es una cosa con toda mi familia que se remonta, como le dije, a mi bisabuelo. Todos los hombres nos hemos casado con mujeres de senos grandes. Mi exesposa es una 105D y sí, fue muy satisfactoria para mí. Luego aclara su sentimiento sobre el sexo con el pecho. En cuanto a su pregunta sobre el sexo con el pecho, no tengo ninguna obsesión real con los senos en esa forma. Solo una persona muy enferma pensaría en eso. Si quieres que el canal sigue adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.